Soy Beatriz Moncada y voy a leer el texto de Jorge Bucay, Hay que buscarse un amante. Muchas personas vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o las más diversas enfermedades en todo el cuerpo. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro. Depresión y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Entonces, después de que las escucho atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica? Y también están las que, escandalizadas, se van y no vuelven nunca más. A los que deciden quedarse y a las que no salen espantadas por el consejo, les doy la siguiente definición. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. A veces a nuestro amante lo encontramos en una pareja, pero también solemos hallarlo en la literatura, en la música, en el cine, en el arte, en la fotografía, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio, en viajar o en el obsesivo placer de un simple pasatiempo. En fin, es alguien o algo que nos pone de novios con la vida y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir, es dedicarse a espiar como viven los demás, es tomarse la presión arterial todos los días, es deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las risas, es observar con decepción cada nueva ruga, es cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol y de la lluvia. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy todo el día, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. Por favor, no te empeñes en durar, búscate un amante, conviértete también tú, un amante y un protagonista de la vida. Piensa que lo trágico no es morir, al fin y al cabo la muerte nunca se olvidó de nadie. Lo trágico es no animarse a vivir, mientras tanto, y sin dudar, búscate un amante. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida.